Líder de la banda Tierra Blanca pierde la vida Lamentablemente se ha informado que el gremio musical se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de un famoso artista que dedicó mucho tiempo de su vida a la música, lo que lo llevó a ser querido por una amplia cantidad de personas. El día de ayer se informó que tristemente, la tarde del miércoles, Tomás Sandoval, quien fue el director de la banda conocida como Los Tierra Blanca, falleció en la capital sinaloense por causas aún no aclaradas del todo. Por medio de las redes sociales de la agrupación, fue el hijo de Tomás, el cual informó mediante un comunicado de prensa el deseo del músico que admiraba, escribiendo por su lado como toda su familia le agradecía por todas aquellas muestras de cariño que reciben sobre su padre, quien lamentablemente presentó una complicación médica que le hizo perder la batalla, ya que su cuerpo no pudo soportar el daño de su mal. Por su lado, los integrantes de la banda musical Tierra Blanca también quisieron mandarle un mensaje a las personas que los admiran, a los familiares y además a sus colegas del medio artístico, agradeciendo cada uno de los apoyos que han sido enviados a los seres queridos en estos difíciles momentos, que no son nada fáciles de pasar para nadie. Asimismo cabe destacar que la banda mencionada es considerada como una institución musical respaldada con incluso más de 40 años de trayectoria musical, convirtiéndose en un sinónimo del más tradicional y auténtico sonido de la música de viento, lo cual es admirar, pues esa trayectoria ha sido reconocida por su talento. Además, el músico no se ha ido en vano, puesto que ha dejado un legado musical dentro de la agrupación, pues su música no se ha quedado únicamente de manera nacional, sino que ha sido de manera internacional, por lo que ante cualquier crisis, seguirá siendo tocada y también bailada por el público donde quiera que se encuentre, puesto que no será olvidada de manera tan fácil luego de todo el reconocimiento. Por nuestro lado queremos mandar nuestro más sincero pésame a todos aquellos familiares que han perdido a un ser querido y esperamos que puedan encontrar el consuelo para que así el difunto pueda descansar en total paz y tranquilidad. Cuéntanos, ¿has escuchado a la banda ya mencionada? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!